Sobre eso queríamos comentarlo también con nuestro compañero Marcos Matías porque él está en Ancón y las imágenes que tú nos has mostrado de este vehículo Cruz del Centro por la iluminación parece que ha sucedido bien temprano, 5 de la mañana, casi 6 de la mañana y entonces conversábamos con Marcos sobre en dónde está la policía para prevenir este tipo de ataques. Este vehículo así golpeado ha pasado por Puente Nuevo pero viene Marcos de Ancón. Entonces, ¿en dónde lo han atacado? ¿En qué parte? ¿Y dónde está la policía para prevenir esto? Marcos, eso lo podríamos comentar contigo que tú estás en Ancón. Sí, bueno, de momento, como les comentaba Pamela, Claudia, miren el gran contingente policial. Están atentos a cualquier situación que se pudiera generar. Ahora, lo que hemos podido conversar en los últimos instantes con, digamos, parte de los manifestantes es que los que están saliendo, los que hemos enfocado en la mañana de madrugada son líneas piratas, son líneas informales, son líneas que no están acatando el paro y que pues están generando, pues, molestia entre los manifestantes que están, digamos, tratando de hacer un solo puño para, pues, frenar esta ola de extorsión. Pero les repito, ¿no? Se forman grupos que van muchas veces en taxis colectivos, van en vehículos particulares y van por la Panamericana Norte. Ojo, no en este punto, porque saben que aquí, miren, pues, el tremendo resguardo que hay en este lugar. Hay una gran cantidad de militares, policías, patrulleros, antipotines. Es realmente difícil poder pensar de que algo así va a suceder porque ya se anunció que ante cualquier hecho vandálico se va a detener de inmediato las personas que se tornen violentas. ¿Dónde lo hacen? En la ruta, cuando están los vehículos avanzando con dirección hacia el paradero Flecha, hacia el paradero, el óvalo de Puente Piedra, en la ruta es donde detectan, los interceptan, los cierran, y muchas veces hasta con violencia los obligan a bajar de sus vehículos. Bien, en este caso lo que vemos por las imágenes es que el chofer ha decidido continuar, a pesar de que le han destrozado las ventanas, esperemos que los pasajeros no hayan resultado heridos porque un piedrón o un vidrio roto podría, por supuesto, lastimar gravemente a alguien. Y han decidido continuar así, porque la gente también tiene que trabajar, lamentablemente, lamentablemente en estas circunstancias. Vamos a esperar a las 7 de la mañana a ver si con el nuevo reporte se ha mapeado también esto. Son 6.28, ahí estamos viendo también a los militares en este punto. Son 13.000 efectivos los desplegados a esta hora del día.